Comienzo en el mundo de los vicios por la soledad que yo sentía, buscaba personas para sentirme acompañada, para no sentirme sola, empecé a tomar, empecé a drogarme, empecé con fiestas para sentirme acompañada, para sentirme no tan sola. Pero eso me fue arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta que llegó un momento que pues todo lo que yo ganaba lo convertía todo en vicios para tener amigos. Después de una fiesta pues yo me quedaba sin dinero, tenía que buscar monedas para yo comer o comprar drogas porque pues la droga cada vez me era más indispensable para mí porque pues la comida como quiera, pero la ansiedad de la droga era más fuerte. Entonces yo tenía que buscar monedas o me llegué a prostituir para tener para drogarme. A ese grado llegó mi drogadicción y el alcoholismo que yo tenía. Mi autoestima estaba por los suelos. Yo me sentía una persona sin valor, una persona fea, una persona que yo sentía que nadie, nadie me iba a tomar en serio porque nada más me buscaban para, pues para pasar el rato y nada más porque este pasándose el momento del alcohol, de la droga, pues nadie se quedaba más conmigo. Yo seguía sola, yo me sentía sucia, yo me sentía despreciada, yo sentía que no valía nada. Y para empeorar las cosas, después de los vicios y todo eso que yo tuve, empecé a sentirme mal. Fui al médico porque yo me mareaba, me daban mucha taquicardia y fui al médico, me hicieron estudios y detectan una enfermedad que yo no sabía que tenía. Me dicen que tengo hipotiroidismo, que tengo un nódulo en las vías, cerquita de las vías respiratorias y hacen un estudio y resulta que ahí tengo cáncer y es maligno. Entonces, pues, todo empeoró, todo empeoró porque yo me sentía muy mal, el pelo se me empezó a caer, quedé casi sin pelo. Entonces, pues, todo, 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 todo fue decayendo en mi vida y yo fui cayendo y fui cayendo y pues yo dije hasta aquí llegué porque, pues, hablan de cáncer y es muerte. Entonces, dije, ya no me queda de otra. Yo, yo ya, ¿para qué sigo sufriendo? ¿Para qué sigo con estos malestares? Ya no puedo ni trabajar, ya, este, quiero estar nada más encerrada. Entonces, tomé la decisión y dije, pues, me voy a suicidar porque ya no hay salida. Y intenté suicidarme, pero gracias a Dios, no, no, yo coloqué una pistola, el cañón de la pistola adentro de mi boca. Yo mordí el cañón para que no fallara y jalé del gatillo y la pistola no, este, no disparó. Llego al Centro de Ayuda Universal, participo del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección y de ahí mi vida cambió totalmente porque yo en esos dos días encontré el amor que yo andaba buscando, ese vacío que había en mi vida, esa soledad que estaba tan arraigada en mi vida se fue, se espumó de mi vida porque tuve un encuentro con Dios. Después de esa semana yo seguí perseverando, luchando, ahora soy libre de todo lo que yo tenía, soy libre de vicios, de alcohol, de drogas, yo no necesito nada de lo que yo consumía antes. El hipotiroidismo, pues, desapareció, desapareció, es una enfermedad crónica que los doctores dijeron que yo iba a tomar medicamento de por vida y ellos mismos quitaron el medicamento porque no hay nada de enfermedad. El cáncer desapareció, no tengo ninguna enfermedad, estoy totalmente limpia. Mi economía está bien, tengo un buen trabajo, yo ahorita puedo comer lo que yo quiero, este, tengo para comprarme lo que yo quiero y este, pues, estoy feliz. Es muy importante participar en la Semana Santa porque ahí fue donde Dios levantó mi vida, me sacó de ese pozo tan feo donde yo estaba y me liberó.